La llegada de abril trajo a la ciudad de México días calurosos y un clima envidiable, que nos invita a salir de casa para disfrutar de las muchas opciones de entretenimiento que tiene esta gran metrópoli. En ForoTV te traemos 5 recomendaciones imperdibles que no puedes dejar fuera de tu agenda. Leandro Katz, Proyecto para el día que me quieras y la danza de fantasmas Esta exposición revisa 4 proyectos fundamentales en la trayectoria del artista, escritor y realizador argentino. Leandro Katz, El día que me quieras, Paradox, La huella de viernes y Proyecto Caterboot, que abordan épocas y registros distintos, y parten de investigaciones de largo aliento que indagan sobre los fantasmas de la historia latentes en la imagen fotográfica y sus usos. Mediante instalaciones, fotografías documentales y videos Katz despliega un conjunto de obras que abordan tanto la imagen del Che Guevara en su campaña en Bolivia y su muerte, así como el inconsciente material y visual del pasado colonial en América Central que permea las visiones del presente. Se presenta en la Sala 7 y 8 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, hasta el 29 de julio. En el Nuevo Teatro Libanés se presenta esta obra basada a la novela homónima de la periodista y escritora estadounidense Nancy H. Kleinbaum. La historia está ubicada en 1959 y trata sobre un grupo de estudiantes de la elitista y estricta Academia Whelton de Nueva Inglaterra, quienes gracias al excéntrico profesor que a fin, despiertan su mente y descubren la importancia de luchar por hacer realidad sus sueños. Este montaje es dirigido por Francisco Franco y está protagonizado por Alfonso Herrera. Las funciones son de jueves a domingo, para comprar tus boletos da clic aquí. Esta es la entrevista que Paola Rojas le realizó a Alfonso Herrera con motivo de esta obra. Ahora puedes adentrarte en la historia y cultura rusa sin tener que salir de la ciudad, por medio de un recorrido por los sitios icónicos que han marcado la influencia rusa en México. Además los participantes podrán experimentar y degustar platillos y postres rusos, así como participar en talleres. Estos tours se realizarán cada sábado de 10 y 30 a 2 HRS, del 7 de abril hasta finales de julio. El costo es de 499 pesos por persona, puedes comprar tus boletos dando clic aquí. Imagen tomada de facebook.com barra tourrusia en la cdmx paréntesis que cierra tourrusia en cdx Mazinger Z Infinity para deleite de aquellos que crecieron viendo este anime en los años 80. Este fin de semana se estrena Mazinger Z Infinity, esta nueva aventura se ubica 10 años después de que Koyi Kabuto y su robot Mazinger Z vencieron al malvado Dr. Infierno en su intento por extinguir a la raza humana. Mientras sigue los pasos de su abuelo, Koyi realiza una investigación científica en el monte Fiji y cuando descubre algo que podría anunciar el regreso de su más grande enemigo. El mundo de Tim Burton Aunque Tim Burton es mayormente conocido por su trabajo cinematográfico, esta exposición explora totalmente la producción creativa de este versátil artista, que logró trascender por diversos medios y formatos. Por medio de dibujos, pinturas, instalaciones, esculturas, títeres e imágenes en movimiento, se ilustra la visión artística de Burton, no sólo de sus películas, sino también de sus libros ilustrados, proyectos no realizados y obras personales que van desde su infancia hasta sus proyectos más recientes. Suena bien no, pues apresúrate porque el mundo de Tim Burton se presentará hasta este domingo 8 de abril en el Museo Franz Mayer, Hidalgo 45, en el Centro Histórico. Para comprar tus entradas da clic aquí.